Me ofrecen correr el mundo entero de amores y dinero y me brindan un caudal. A cambio me piden el velero con más gracia y salero que cruza por la mar. Y es la quilla de azul esmeralda y es la vela de blanco marfín. Mi velero jamás tendrá precio, por eso a la gente le digo yo así. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprarlo, creeré que el cariño verdadero, que el cariño verdadero ni se compra ni se vende. La patria me quiso marinero y yo le di sincero la flor de mi querer. Con flechas clavo mi fantasía, la luz de un nuevo día comienza a florecer. Y es la espuma del mar de mis sueños que en un beso de luna y de sal y las olas con son de guitarra me llevan al mundo mi viejo cantar. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprarlo, creeré que el cariño verdadero, ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Si bailas de aquí, vaya, si bailas de allá, vaya enseguida tú verás. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Si bailas de aquí, vaya, si bailas de allá, vaya enseguida tú verás. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo, que nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Ay pa' que tú goces, nadie la conoce Pasito tum tum, óyeme ese piano Pasito tum, óyeme ese piano Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum, pasito tum, pasito tum Pasito tum, pasito tum, pasito tum Pasito tum, pasito tum Pasito tum, pasito tum Pasito tum Gracias por ver el video.